Muy buenas tardes y vamos a adaptar un poco esta actividad, ya que hay fútbol, ya que estamos en un ambiente íntimo y eso nos va a permitir un poco el intercambio y tal vez hagamos algún pequeño ejercicio tipo taller, la única condición si ahí no hay observadores silenciosos, sino que todos tienen que participar, no se preocupen, no vamos a hacer nada muy terrible, pero la filosofía tal vez justamente se trata de eso, que es el ser protagonista de nuestra vida. Y realmente quiero poner el énfasis en esto, porque justamente nosotros en Nueva Acrópolis lo que queremos hacer es rescatar la filosofía en su integridad. Afortunadamente no estamos solos, por ejemplo hay un personaje que se ha puesto muy de moda y que desgraciadamente falleció hace unos años, que es Pierre Hadot, que era profesor en el llamado Colegio de Francia. El colegio no es el colegio a nivel escolar, sino que el Colegio de Francia es una institución que se remonta al siglo XVII en Francia, donde se dieron cuenta que la universidad no es el mejor lugar para estar al día. Así que esto tampoco no es muy nuevo. Entonces lo que hicieron fue generar una universidad abierta. En esta universidad abierta traían a los mejores representantes de los distintos campos del saber y siguen haciéndolo y todo el mundo puede asistir. Es decir, la idea es que todos podamos estar a la altura de las ideas de nuestro tiempo, como diría Ortega y Placenta. Es decir, una idea francamente interesante. Entonces Pierre Hadot enseñaba en este colegio de Francia y Pierre Hadot rescató la tradición o la visión de la filosofía como un modo de vida. Ahora los que conozcan al filósofo español Julián Marías, quien escribió en su juventud una historia de la filosofía muy bien planteada, recordarán tal vez que en la introducción a esta historia de la filosofía, Julián Marías nos recuerda que la filosofía no solamente era entendida como un campo del saber o como una serie de conocimientos, sino como un enfoque práctico frente a la vida. Entonces nosotros estamos mucho en esta tradición y también en la visión de que la filosofía tiene que ser un espacio de síntesis y de reunión de los distintos aspectos del saber, de las distintas inquietudes humanas. Y quisiera recordar un viejo símbolo que existe en muchas partes del mundo, pero que conocemos más bien a través de la tradición greco-romana y que se asocia justamente al mensajero de los dioses, es decir, a Hermes, y que es un magnífico símbolo síntesis. Y que este famoso bastón o caduceo de Hermes, que curiosamente fue un regalo que recibió del dios de la unidad, que es Apolo. Es decir, el dios de la luminosidad, del espacio claro, de la clarividencia, le regala al dios de la sabiduría, que también es el mensajero de los dioses, este atributo que es una magnífica síntesis de los aspectos que nos interesa. Y que también quiero relacionar con la filosofía platónica, que ha sido un poco nuestro elemento, nuestro leitmotiv durante esta semana de actividades dedicadas, ¿no es cierto?, a la filosofía. En la tradición griega se concibe a un ser humano complejo, en el sentido de que tiene varios aspectos. ¿Ok? Ayer justamente nuestra profesora y colega María Dolores Fernández Fígares se refiría, ¿no es cierto?, a la inmortalidad del alma, en una serie de textos platónicos en los cuales se trata de este texto. Y esto se relaciona justamente con esta visión que encontramos en Grecia, que también retoma y refleja Platón, de que el ser humano tiene un soma, un cuerpo, tiene una psiquis, que quiere decir un alma, y tiene un espíritu, un luz. Es muy bonito la manera, por ejemplo, en que el alma como elemento intermedio era representada por los griegos. ¿No saben cómo se representaba el alma? Ok, aquí nos habrán visto algunas maravillosas representaciones de Shiké en el Louvre. A ver, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo podríamos representar? Una luz, un poco en otras tradiciones, es un poco en el misticismo cristiano, a veces se representa, no sé, toda la relación con la luz. Una mariposa. Y el alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo la van a encontrar en las distintas estelas griegas, muchas veces representadas por una paloma en relación con la diosa. Todo en primera fila. Con Venus, con la diosa de la boca. Entonces, esto nos presenta un dilema muy importante, porque la filosofía universitaria se ha quedado con la lógica como el centro de la filosofía. Así que yo tengo que ser capaz de armar un sistema lógico donde a partir de dos o tres premisas que no son demostrables, que se llaman axioma, voy armando un aparato lógico que no se contradice entre sí. Y que muchas veces termina en una cárcel. Entonces, hay mucha gente joven que se mete en filosofía buscando respuestas a las grandes preguntas de la vida y de repente se encuentra una cárcel de la cual no saben cómo salir. Esto es como uno echa por el agujero y ya después no sabe y no hay vuelta. Entonces, hay muchas de estas filosofías de la angustia y otras que tienen ese gran problema. Porque justamente, si ustedes quieren, la experiencia mental es una de las experiencias humanas. Pero no es la experiencia humana. Y esto es francamente importante. Es decir, si entendemos que somos múltiples o que somos complejos, que nos expresamos a través de las acciones, que nos expresamos a través de las emociones y los sentimientos, que nos expresamos a través de los pensamientos, pero que más allá incluso de los pensamientos articulados que yo puedo transmitir, por ejemplo, a través de las palabras, existen otras cosas como las intuiciones. Hay cosas también que a veces uno dice, yo esto lo sé, pero a ver cómo te lo explico. Uno tiene vivencias, incluso a veces pequeñas vivencias espirituales, que para uno son ciertas. A ver, cuando uno anda enamorado, se le nota, ¿ok? Pero ¿cómo uno se le explica a alguien que anda deprimido? O que no sabe qué es lo que es eso. ¿No es cierto? Esto es un poco como la fruta. ¿No es cierto? Uno va a un país exótico y uno prueba una fruta extraña. Y ahora, ¿cómo le explico a alguien esos sabores? Ahora, imagínense que alguien nunca haya probado el curry. ¿Cómo demonios le explico al curry a alguien? ¿O cómo le explico a alguien que una sopa tailandesa hecha con pollo y leche de coco puede ser deliciosa? Suena bastante raro, creo. Esto es muy interesante. Porque aquí vamos a ver distintos enfoques en cuanto a cómo yo, por una parte, vivo, pero por otra parte, transmito lo mismo. Y francamente, para ciertas vivencias que tienen más que ver con lo afectivo, la poesía es mucho más efectiva que un tratado lógico de filosofía. Entonces, lo que vemos cuando los místicos hablan de sus experiencias espirituales, por lo general, lo hacen utilizando un lenguaje poético, lleno de metáforas, más que un discurso lógico. Y uno, de alguna manera, a través de ese lenguaje, se acerca. ¿Cierto? Aunque no lo pueda expresar. Bueno, no se lo... Yo sé que parece que me estoy enrollando, me estoy yendo con las ramas, pero es que en esto del ser y el parecer, es importante que entendamos estos distintos niveles. Porque esto nos va a llevar a qué es el ser y qué es el parecer. Para los griegos, el ser es aquello que no cambia. Muy importante. Entonces, cuando uno dice, yo soy niño, yo soy joven, yo soy adulto, en realidad eso no es un ser. Porque es algo muy momentáneo. Si yo toco un álbum de fotos, entonces, hay un ser que al entrar en el existir, va a parecer porque aparece. El griego clásico tiene una serie de palabras muy interesantes. ¿No es cierto? Una palabra que usamos nosotros mucho es el fenómeno. Y también está, por ejemplo, la fenomenología. Los fenómenos, que en realidad son las apariciones. Es decir, hay algo que está detrás que aparece. Y curiosamente, esa palabra, también es la raíz de la palabra fantasma. Entonces, tendríamos tres pasos. El ser, que por lo general permanece, pero permanece detrás, que entra en la existencia, y todo lo que entra en la existencia, aparece. Y por lo tanto, parece. Es decir, visto de afuera, a través de la existencia, que es cambiante, vamos a ir tomando de distintas formas. Esto es interesante. Si ustedes conozcan un poco también la filosofía aristotélica, no sé si esto se puede resumir en gran parte en esto de la potencia y el acto. Pues piensen, cuando va a nacer un ser humano, el momento en que ha sido fertilizado el huevo, ya está la semilla. Pero es una semilla ínfima, que nadie ve, pero que ya existe. Y ya se echa a andar un proceso, ¿no es cierto?, que a través de nueve meses, lleva a la aparición de un ser humano. ¿Qué se va a seguir desarrollando? Está mal. Yo sé que esto parece un poco biotropía, pero son algunos fundamentos importantes. ¿Cuándo el parecer pasa a ser un problema? Y ahora quiero aterrizar cuando vemos las sesiones actuales del Congreso. o cuando ahora, no es cierto que tenemos elecciones en el 2, y esto va a ser un sitio electoral, vemos a cuatro partidos que no dicen nada. Estamos hablando aquí ahora de elecciones de Andalucía. y simplemente cada uno dice que el rey del mambo que nos va a regalar todo, como si fuéramos niñitos, como juguetes, si fuera Santa Claus, vamos a tener todo aquello que queremos. Entonces, los socialistas que ya llevan 40 años, como rey del mambo aquí en Andalucía, nos dicen que vamos a tener mejor salud, que mejor esto, que mejor lo otro, que mejor lo tercero, lo cuarto, uno dice que no le puede echar toda la culpa a Rajoy que no ha estado 40 años en el gobierno. Y nos vamos con el uno en el otro y nos vemos de que es una especie de juego de caleidoscopio donde nos es difícil, realmente difícil, saber lo que cada cual de estos personajes piensa realmente. Tal vez esté de acuerdo contigo, tal vez no, pero por lo menos cuando apareces me gustaría saber qué es lo que piensa realmente. No que me vengan a vender absurdos porque no hay dinero para todas esas promesas. Es decir, Santa Claus también está endeudado así que le queda para ciertos regalitos no más y cualquier persona que sepa mínimamente sabe que la mitad de esos cuentos chinos digan lo que es quien lo diga. el uno que es el partido del cambio, el otro que es el partido del recambio, el otro que no es el partido de la oposición sino el de esto, entonces vemos que aquí hay un problema porque hay un divorcio entre el ser, el existir y el parecer. no sé ustedes, independientemente de nuestras preferencias porque en el fondo si viésemos lo que es interesante si nos vamos hacia la derecha son los que dicen mira, no podemos gastar más de lo que tenemos y si nos vamos a la izquierda la distribución más equitativa de los bienes es importante. En el fondo si sumamos lo mejor de las distintas posiciones probablemente en ciertos valores con los que todos estaríamos más o menos de acuerdo. Pero la suma de payasos que vemos por cierto show uno dice ¿y esto de qué va? ¿que le sacó la lengua? ¿que no le sacó la lengua? ¿ven? y esto se produce cuando vamos alejando el ser del parecer. Bueno, yo soy profesor universitario y trabajo con mucha gente joven fundamentalmente en las áreas económicas y empresariales y les quiero manifestar mi preocupación. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos y tal vez veo como por lo general se copia lo malo no se copia lo bueno. Entonces, por ejemplo, hay una expresión hay que saber venderse. Todos lo han escuchado ¿no? Entonces, bueno, ¿y eso de qué va? Es decir, yo tengo que aprender a parecer de cierta manera para ser atractivo. Es un juego de seducción. Un poco de flirteo es más bien ganar a piel. Eso siempre existió. Pero cuando ya el énfasis está no en desarrollar elementos fundamentales y valores fundamentales sino en parecer y que eso es lo único que importa es cómo tú armas tu currículum que ahora ya no lo lee nadie porque lo lee en programas automatizados. Entonces, es otra manera de parecer que ha sido muy divertido. Pero esto es la apariencia que es bastante peligroso. A ver, los que conozcan un poco la realidad de los adolescentes que ahora es una realidad prolongada porque llega hasta los 40 ahora es algo eterno. O ustedes conocerán el problema de la anorexia y es un problema terrible. No sé si alguna vez conocí ustedes padres con hijos anorexicos y por ejemplo no tienen nada que ver con la inteligencia de los chavales. Yo me acuerdo hace muchos años que era una mujer brillante que tenía una hija que era muy inteligente y no sabían qué hacer. Entonces, o por otro lado, no es cierto, ahora estamos todos ahí de futbolita y con el pelo cortito, pero cuál es el problema que si yo trato de cortar todo igual no somos iguales. Hay gente que es robusta de constitución y hay gente que es de nada de constitución. Hay algunos que son altos, hay algunos que tienen piernas cortitas, pero imagínense que ahora tenemos un solo tipo de ropa que está de moda y se nos chupamos a todos. A algunos les queda bien y a muchos les queda mal. Ahora, esto nosotros más o menos lo racionalizamos, pero entre en el mundo adolescente con todas las presiones sociales, acuérdense que para los adolescentes la aceptación social de su entorno es fundamental. Un adolescente que se sienta rechazado no solamente es una experiencia muy dura, sino que es francamente peligrosa. Hay que una brecha y una serie de cosas. Entonces, todo era en blanco y negro. Estamos uniformados y se acaban los colores. Tenemos que ser todos igualitos, pero no somos todos igualitos. Entonces, parecer estandarizado. Vean la propaganda. Ha habido algunos pequeños movimientos, pero como ven aparecen y desaparecen. Por ejemplo, esto, no me acuerdo cuál era la marca que te dijo. Cervo Tintrapello. Dove. Y después dos o tres más que se subieron al barco, pero como ven, ha hecho un poco de aparición y de nuevo se desaparece rápidamente. Tomen cualquier revista de moda y van a ver que hay dos o tres tipos medianoréxicos. Si volvemos siempre a lo mismo, en vez de gente normal. y uno dice, bueno, esto aquí, esto nadie se lo toma en serio. No, los adolescentes muchísima gente se lo toman muy en serio. Que un tema que yo trato mucho en la educación que tal vez alguno aquí conozca es el tema de la inteligencia. A ver, ¿tú te consideras inteligente? Sí. ¿Qué significa eso? Pues yo creo que es que es algo muy relativo, porque... No, pero existe el coeficiente de inteligencia. Pues sí, pero... Bueno, yo creo que al hecho de yacer seres humanos, pues por eso nos diferenciamos de los animales. Ok. Vamos a volver a eso. ¿Tú te consideras inteligente? Sí. ¿Con respecto a qué? A ver. Entonces, ser promedio es malo. No. Pues tú eres más que promedio. A ver, los que conocen un poco más del tema. Cuando hablamos del coeficiente de inteligencia, ¿de qué estamos hablando? De las capacidades cognitivas. ¿De qué capacidades cognitivas? De aprendizaje. ¿De cuáles? De las capacidades estandarizadas. De cierto tipo de actividades cognitivas que son fundamentalmente lógico-matemáticas. Y eso la gente no lo sabe. Entonces, yo le digo, mira tú, si me dijiste, mira tú, te has sacado un 80. ¿Significa que eres tonto? No. Significa que en esas habilidades estás un poco por bajo del promedio que ha sido medido. Por eso me gusta mucho el planteamiento de un psicólogo americano de la Universidad de Harvard que se llama Howard Garner que habla de ocho tipos de inteligencia. Muy interesante. Incluida una inteligencia kinestésica que es el utilizar de manera magistral o destacada el cuerpo como herramienta. Piensen en los deportistas, piensen en una bailarina, piensen en un acróbata, hay mucha gente que utiliza su cuerpo de manera muy destacada como herramienta. Hay una inteligencia lingüística, hay inteligencia musical, e incluso ha introducido una inteligencia que se llama naturalista que es una manera de relacionarse con la naturaleza. Muy interesante. Eso es muy útil. Porque cuando uno piensa, hay gente que tiene una relación especial de la naturaleza que no es solo de afecto sino de aprendizaje. Es decir, ve la naturaleza, aprende y esto se traduce por ejemplo en una serie de comportamientos ecológicos. pero esto es nuevo y poco conocido fuera del ámbito de la educación. A ver, ¿cuántos habían escuchado de los ocho tipos de inteligencia no organa? Habrán escuchado hablar de la inteligencia emocional que es más conocida. A ver, ¿de qué va la inteligencia emocional? De la madurez afectiva. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes de la inteligencia emocional, tal como la redefinida y recopilada Goldman, es cierto que es más conocido, tiene un aspecto de introspección. Es decir, la persona que tiene inteligencia emocional es empática. ¿Pero por qué es empática? No sólo porque le interesan los demás, sino porque tiene una autoconciencia, es consciente de sí misma, a través de un trabajo de reflexión. El que no tiene empatía es un psicopático. ¿Perdón? Es que no tiene empatía a un psicopático. Bueno, no entremos en la enfermedad que ya eso es normalítica. No, probablemente no. Pero ya una vez que se desquicia la personalidad, eso ya es otro cuento. Porque esto nos vuelve a... Está bien, eso voy a aprovechar este un buen momento. ¿Qué es lo que plantea el mundo clásico? Y lo vemos claramente en Platón. ¿Qué? Vivimos en un mundo dual, que está representado por estas dos serpientes entre las alas. Que nos movemos en varios terrenos, en estos distintos niveles. Entonces, en cada uno de estos terrenos nos vamos a enfrentar a disruptivos. Pero a partir de un centro, vamos a tener que equilibrar e integrar perspectivas opuestas. Y eso va a ser un trabajo vertical de integración de estas distintas realidades. Y en cada una de estas realidades vamos a trabajar con dualidades. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, en gente muy joven uno ve una sensibilidad moral, yo diría mucho que sea. Pero la gente joven quiere absolutos. Porque en un mundo relativo no existen los absolutos. Entonces, aunque los valores tienen que ser claros, a la hora de aplicarlos, piensen que es como un médico, no existen los absolutos. Por ejemplo, la penicilina, ¿no es cierto? Algunos le habrán dado una penicilina para que llegue a una fiebre muy alta, sirve, pero si uno es alérgico a la penicilina se puede morir. Entonces, todas las cosas son buenas o malas relativamente. con lo cual aparece un arte a la hora de la práctica, la práctica aplicar. Entonces, tenemos un ejercicio vertical y esto tal vez nos da una clave. Porque tal vez es útil plantearnos, ya sea le llamemos filosofía o de otra manera, la idea de la búsqueda de un eje que integre estas distintas experiencias. Y esto es algo vital, esto es algo de todos los días. No es algo que hemos conseguido, nos dan la medalla y ya llegamos. Es una lucha constante. Y hay, un día amanecimos de mal humor y que es lo que hay que aprender a no tomar decisiones importantes cuando uno está en el humor. Y vamos a ver que una serie de escuelas de filosofía tradicionales como los estoicos que están muy de moda, justamente lo que plantean son estas cosas. Entonces, ya que escucharon mucho de Platón esta semana, veamos un poco qué dicen los maestros metodicos. Dos o tres cositas. Una es que es útil el diferenciar aquello que depende de nosotros, que es fundamentalmente nuestro comportamiento, nuestra actitud frente a la vida, de aquello que no depende de nosotros. El que los diputados se comporten o no como payasos en el Congreso, francamente, no depende de ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Apagar la televisión, ya no va a aburrir. O divertirnos un rato y ver qué dijo qué payasada y qué le dijo el otro, si le sacó la lengua, no le sacó la lengua, pero hay que hacerlo con un sentido de humor, porque si no, lo tomamos seriamente. La verdad es que para ellos es jardín infantil. El problema es que se están tomando decisiones importantes que afectan a mucha gente. Pero piensen lo útil que es eso. A ver, ¿por qué en vez de andar desesperando de si viene o no una nueva recesión, que parece que sí y que parece que va a ser peor que la anterior y si la cláusula suelo, que sí, que no, que tal vez y que si cuando llegue yo a mi jubilación no va a haber nadie, no va a haber ningún dinero para pagarme y cuando hay que trabajar hasta los 80 años. todo eso francamente no depende de mí. Pero sí hay una serie de cosas que sí dependen de cómo yo enfoco mi vida, mis responsabilidades, mis relaciones con los demás. Eso sí, francamente, depende de mí y es mucho trabajo. Y en un mundo complejo, esto es como caminar sobre hielo no es fácil. Ustedes saben que cuando, no sé si le ha pasado cuando llueve y no siento que está como si fuera de hielo hay que empezar, hay que posar el pie suavecito para no arreglarse. También yo encuentro una experiencia muy interesante, un poco como moverse hoy por hoy, en esta incertidumbre que no sabemos que viene mañana, tomárselo como un ejercicio interesante. Ahora, lo que es interesante es que entre los estoicos había esclavos y había emperadores. Es decir, Marco Aurelio, un emperador, consideraba como uno de sus grandes maestros de epísteto que había sido esclavo. Es decir, no dependía de condición social. Y así mucha gente de sentido común. Y lo que es interesante es que el sentido común es un aparecer de alguien que tiene ser. Usted no ve a la gente que tiene sentido como no cambia en todos los días. Hay una especie de núcleo moral, interno, de convicciones y una enorme capacidad de adaptarse a la naturaleza también. Entonces, planteémoslo esto como una búsqueda, una búsqueda de un centro. Entonces, vamos a hacer dos o tres pequeños ejercicios muy simples. uno es busquemos un centro de manera física. Bueno, estas sillas no son las mejores para esto, pero traten de buscar una posición que justamente no es la posición echada, sino que una posición donde la espalda está relajada pero vertical y uno encuentra una posición de estabilidad. Esto es muy interesante los que hayan conozcan algunas tradiciones orientales, tanto el yoga como la tradición del budismo C hablan de lo mismo. La única diferencia en el budismo C en general de la tradición japonesa la posición se llama Sase donde se consigue la posición de una espalda recta pero sentándose sobre los pies y en el yoga se cruzan los pies y eso es para no caerse, para justamente robar una posición de estabilidad que si uno logra un nivel de abstracción del cuerpo, el cuerpo está relajado con la espalda recta pero recta natural. Acuérdense que nuestra espalda es curvada entonces la espalda recta no es un palo que eso también hay que renderlo. Y es muy interesante, a ver, busquen una posición también donde la cabeza se estabilice sobre esta columna piensen ahora que nuestra espalda y toda nuestra parte superior del cuerpo no crucen las piernas tienen las caras paralelas relajadas estoy encontrando y buscando una posición de estabilidad física esto no significa que he tenido grandes logros espirituales y grandes visiones cosas raras simplemente estoy encontrando una posición como el recto eso se van a ver que si lo logran incluso psicologicamente la cabeza se va a enderezar de manera sola y ahora agregamos un pequeño ejercicio de imaginación cerremos los ojos e imaginémonos que hay como una especie de vara de luz que atraviesa nuestro cuerpo y que pasa a ser como este eje que hemos visto representado en el símbolo del cauceo de luz ¿qué es esto? justamente la columna vertebral es ese eje y los que conozcan un poco de artes marciales por ejemplo y de meditación con la tradición del yoga y otras hay un centro físico que es un centro de gravedad de fuerza de tatie cercano cercano al omblico hacia adentro hay un centro que corresponde a este segundo centro que es aquí el centro que corresponde también al cuarto chakra de la tradición del yoga y hay otro centro que no sé esto que corresponde al entrecejo son tres ceros que se dan tanto a nivel físico que se corresponden con ciertos órganos como a otros niveles pero en esta esto quiero que conozcan de artes marciales yang yin es decir la fuerza está controlada por la suavidad el yang la parte masculina el yin la parte femenina pero está bajo control hay muchas tradiciones justamente que nos hablan de esto las investigaciones modernas en el lenguaje actual porque si utilizásemos el lenguaje era psicología de Freud y Jung estaríamos hablando del subconsciente y del superconsciente en el lenguaje actual hablamos de las funciones de los dos hemisferios cerebrales entonces hoy por hoy sabemos que las funciones que nos permiten entrar en relación con el mundo y organizar las cosas se relacionan más con el hemisferio cerebral izquierdo que controla la parte derecha del cuerpo y que controla funciones como el agua y justamente esa inteligencia tal como la definiríamos como la capacidad de articular lógicamente las cosas pero eso nos da la capacidad de vivir algo en sus componentes es decir análisis las funciones que integran y que se relacionan con la imaginación con la intuición y con la imaginación espacial corresponden al hemisferio cerebral derecho y nosotros tenemos una hipertrofia del lado izquierdo y muy poco desarrollado del lado derecho entonces ahora que están en paz vamos a hacer un ejercicio de imaginación muy sencillo y después si cada cual va a hablar de ello no se preocupen no hay nada para asustarse entonces busquen nuevamente esta posición cómoda pero tiene que ser recta esta es nuestra idea si tenemos un eje que integra las distintas partes ahora imagínense que proyectamos una pantalla aquí al frente y yo les voy a indicar una imagen y dejen que la imagen venga a ustedes porque la imagen de cada cual va a ser recta entonces ustedes vean si prefieren hacerlo con los ojos abiertos o cerrados si se distraen con los ojos abiertos cierrenlos entonces la imagen que quiero que encuentren se relaciona con la siguiente pregunta si ustedes fuesen un árbol ¿qué árbol serían o querrían ser? no busquen no busquen en un libro de anatomía sino que imagínense vean qué árbol viene qué árbol viene de visita si el árbol de navidad u otro árbol el que ustedes quieran y dejen que se proyecten esa pantalla puede ser pequeño puede ser grande dejen que venga el que quiera venga en el fondo entre en el diálogo con el hemisferio cerebral derecho sin miedo y no hay nada que termine simplemente dejar que entrar en contacto con la imaginación para que lo vean claro una y así que puede haber mucho pero quédense como una bueno ahora los ojos y ahora nos vamos al lado izquierdo ahora piensen piensen primero después ya cada cual vamos a dar la vuelta ¿por qué ese árbol? ¿por qué me llama la atención ese árbol? porque es fondoso porque es bello porque es árbol o lo que sea pero cada cual encuentra sus razones tienen que dar razones aparezcan es decir tenemos una imagen de un árbol con cierta característica y ahora pienso ¿por qué que este árbol me atrae? voy al lado derecho ahora voy a ir 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 dos minutos porque ahora vamos a hacer la ronda y cada cual nos va a contar de su árbol vamos a hacer una visita al jardín volatil tranquilo relajado tiene que trabajar hay una imagen y ahora y ahora estamos asociando así las características con esa imagen ¿cómo se siente en todo? feliz ¿no? ¿no hay contemplado algo que no gusta? ven hemos ido hacia adentro hemos entrado en el terreno de la imaginación que no es el terreno de la invención de lo que no existe sino claramente y por eso la pregunta cada cual se ha enraizado en valores propios con nada un pequeño ejercicio dos minutos pero si vamos hacia el centro nos encontramos con el centro porque de alguna manera cada una de esas virtudes o atributos que cada cual cada cual siente que eso es algo interno suyo no es de otro no son los vestidos que nos ponemos sino que de alguna manera refleja algo esencial bueno ahora tengo malas noticias para todos porque ahora nos vamos a ir hacia abuelo y abuelo y le voy a dar un ejemplo ahora le voy a pedir que cada cual identifique tres definiciones de éxito tener éxito pero del mundo en el que cada cual vive yo le voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor que yo doy clase en la universidad entonces aquí me han dicho que si quiero ser alguien en la universidad española tengo que tener publicaciones en la revista JCR yo nunca había escuchado las tres siglas hacia poco entonces existe esta lista misteriosa y el que publica en una de las revistas esta es considerado bátono yo publicaba siete libros estaba en congresos y etcétera pero todo eso no vale nada entonces eso es una definición de éxito de mi mundo ahora la pregunta aquí no es si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo ¿estamos claros? sino identificar en el mundo que vive cada cuadro su familia sus amigos su trabajo tres definiciones de éxito ya les voy a decir después qué hacer con eso bueno aún en mi caso éxito en mi mundo una definición es tener publicaciones en revistas JCR sería una definición de tener éxito en ese mundo y hay familias que uno le dice tú tienes que ser no sé abogado y se no es abogado no es nada no lo que ustedes piensan sino estamos hablando de estos elementos pero que sí nos afectan porque el cuento lo escuchamos es decir los amigos los colegas la familia a todos los conmigo ok entonces reconocer tres pero son muy personales por eso he hablado de una de mi mundo ok primero tienen que identificarlas claramente un, dos, tres y cuando no hayan identificado las tres levanten la mano así moviendo quien lo ha hecho porque tengo que esperar a que todos lo hayan hecho para la siguiente parte ven que está cambiando esto ya parece como una de terrores porque se acerca algo estábamos en el cielo y aquí ha cambiado el aula aquí ha hecho un nerviosismo y se siente un nerviosismo si no no digan nada ahora todavía ya no voy a dar las señales de disfunción simplemente quiero esperar pero no pero ahora simplemente identificar las tres ya le voy a decir que vamos a hacer de su entorno no de su entorno de lo que piensas es si eso es cierto como entendí a decir no si pero de cada cual tuyo que va a ser de tiempo en tu mundo de uno me refiero a mi familia a mi trabajo por eso le di un ejemplo bien personal en mi mundo se considera que eso es éxito esa una va a haber 20 quiero que identifiquen 3 pero ah el minuto que hay el minuto que hay que hay que existe tu entorno para tener éxito o no lo que exige el entorno 3 pero la sociedad cada cual es distinto el que está en España es otra cualidad que si viviera en Nueva Zelanda el que vive en el bosque 3 de las 80 que hay 3 ¿quién no las tiene todas? no no quiero que las digan no, no hay decimlas ya no hay tienen que ser instrucciones por lo mismo ¿todos las tienen? bueno ahora sin decir una palabra se autocalifica de acuerdo a esas tres definiciones del 0 al 10 donde el 10 es perfecto el 0 es negado 0 y sacan el promedio de las 3 yo con respecto a las publicaciones en JCR creo que no tengo ninguna así que sería un 0 es decir con respecto a esa definición de éxito soy un negado del 0 al 10 se autocalifica son tres distintas podrán sumar tres números todavía y sacar el promedio más o menos que sea un más o menos y lo que quiero que sientan es como ha cambiado la piel es que ya bajamos del cielo ahora ya nos estamos todos relajaditos felices con nuestro arbolito sintiendo la flor de la azadar de primavera todo tiene su promedio entonces yo lo único ahora que me van a decir es el promedio ningún número miren que interesante ¿ya? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia entre lo primero y esto? pues que lo primero o sea hablamos de lo primero como el arbol es algo propio y es algo que es por nuestra imaginación y es algo que tú tú formas y esto es algo que las otras personas lo forman y tienes que o sea se podría decir que tienes que llegar a eso pero no es algo que tú realmente le haces o realmente sea como de tu imaginación es algo que ya te impone en la sociedad a ver si sacamos el promedio general de todo lo que dijo ¿cuál sería el promedio probablemente? ¿el todos los números que escuchaste? ¿como un triunfo? cinco ¿cuál es el triunfo? ¿conectado con lo cual? pero igual somos todos fracasados porque la nota mínima va a pasar aquí en España no cinco ¿cuál es el triunfo? 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 Porque dejamos que los otros nos definan. Pero en la práctica es lo que hacemos. Y toda nuestra sociedad es lo que va a eso. Entonces, si tenemos a todos estos chicos anoréxicos, y tanta gente frustrada, y tanta gente con problemas de autoestima, ¿de qué nos sorprendemos? Entonces, ¿a qué hay que decidirse en qué dirección uno camina? Si camino en la dirección del parecer, cada vez me voy a dejar más del centro. ¿Qué distinto es buscar la congruencia? Bueno, la congruencia es el eje. Es decir, que mis acciones, mis sentimientos, mis pensamientos, mis ideales, estén en armonía, eso es otra cosa. Evidentemente, que hay un parecer porque existo. Y evidentemente, yo hubiese preferido no afeitarme esta mañana. En serio, no tenía ninguna ya. Pero dije, bueno, voy a parecer un poco más ordenado, si me ducho, me lavo el pelo, y me afecto. Pero es distinto eso, como una forma de respeto, un poco de empatía también, que es simplemente para parecer. Porque, ¿cuál es el problema? Si yo tengo 100 recursos, tiempo, dinero, ¿en qué lo invierto? Si me gasto 80 en parecer y 20 en ser, con el tiempo se va a producir un deparajón. Porque justamente este camino hacia el ser requiere esfuerzo, requiere reflexión. La integración, torna un eje de todas las distintas experiencias humanas que tenemos, requiere esfuerzo. ¿Pero no me gusta si el ser es algo que nos cambie? ¿Cómo podemos llevar a nuestro ser si estamos cambiando continuamente? A través del eje. Porque el eje existe en todos los niveles. ¿Me entiendes? Que es algo físico. Por ejemplo, yo aquí tengo que tener un cierto equilibrio, porque si no me caigo. Eso es físico. Pero eso es lo mismo que se da en otros distintos niveles. Entonces, incluso mi mismo cuerpo me lo enseña. Y por eso es interesante esto, de considerar que la gente que es capaz de utilizar su cuerpo para ser verdaderos prodigios, es inteligente. Porque aprende a usar una serie de elementos. No sé si has visto alguna una equilibrista, o aquí el otro día había alguien ahí que se andaba sobre las botellas. Eso no es trivial. Pero si valoramos muy pocas cosas y cosas muy superficiales, nos desenraizamos. Y al primer viento se lleva a largo. Y nos quedamos sin nada. Hay mucha gente desenraizada de sí misma. Entonces, la filosofía es un camino para enraizarnos en nosotros mismos. Por lo menos, la filosofía que nosotros hemos recuperado, y que es una tradición muy antigua, y que ha tomado distintas formas, no solamente la forma de un pensamiento, llamémoslo, lógico-estructurado. Esa es una de sus formas, complementada con muchas otras. Pero lo que nos invitamos un poco es una exploración de esto. Creo que hay una charla introductoria de nuestros cursos, la próxima semana, ¿no? No estoy segura de cuándo son las fechas, pero creo que sí. Hay una de las jueves, me parece que hay. Y si este enfoque les interesa, creo que les puede interesar el curso donde no solamente tomamos las tradiciones filosóficas del occidente, gente como Platón, Sócrates y los estoicos, sino tradiciones también de oriente, como el Bhagavad Gita, o incluso un libro tibetano que se llama La Voz del Silencio, y que habla de ese camino hacia el interior. Pero lo que me gustaría, con lo que se quede, es que en realidad ese camino hacia adentro no es difícil, que en cinco minutos me puedo conectar conmigo mismo, y que si simplemente me voy hacia afuera y dejo que lo demás me definan, siempre voy a ser un falso. Gracias. Gracias.